Diciembre se destaca por ser casi un mes de festejos, excesos de comida y bebidas, ya que alberga el famoso Maratón Guadalupe Reyes, mismo que inicia con la celebración a la Virgen de Guadalupe y termina el 6 de enero, fecha en que llegan los Reyes Magos a los hogares mexicanos y es parte de la tradición de la Rosca de Reyes, generando así excesos de comida, bebida y grasas que pueden resultar perjudiciales para la salud, pero no solo por el aumento de peso, sino por enfermedades que estos excesos pueden acarrear. El Maratón Guadalupe Reyes implica 26 días donde se engloban diversos festejos, como posadas, la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo, por lo que el abuso es un riesgo para la salud, principalmente para quienes padecen enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión. La mayoría de la población tiende a comer y a beber de más. Es por eso que queremos compartir a ustedes estas cinco recomendaciones. Es muy importante tratar de evitar el ayuno prolongado. Entre un periodo de ayuno más largo, el metabolismo puede hacerse lento y esto originarnos un aumento de peso. Y es que se estima que a nivel nacional 14 millones de personas padecen diabetes, 18 millones hipertensión y 9 millones insuficiencia renal, además de que algunos tienen más de estos males. Y los factores como la grasa pueden ser una bomba que detone la salud para fin de año. Sin embargo, es importante cuidar lo que comemos o tomamos durante las fiestas, ya que el abuso en el consumo puede traer algunos problemas de salud, sobre todo porque las personas que padecen enfermedades crónicas pueden agravar su condición. La actividad física también es otro punto importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 30 minutos de actividad física. Te invitamos a que acudes al departamento de nutrición para que te guíe con un plan de alimentación y más recomendaciones para estas fechas de sembrero. Además de que las personas suelen descuidar el sueño, la alimentación o incrementar el consumo de alcohol y frituras, por lo que es fácil caer en los excesos y subir hasta 5 kilos en tan solo 26 días y claramente también puede traer afectaciones a nuestro bolsillo. Para Meganoticias, Cecilia Rubalcaba.